I already know what my son said. Dayanara Torres vive una etapa de plenitud junto a su prometido Luis de Espósito. Torres y el ejecutivo cinematográfico anunciaron su compromiso en noviembre. Me lo preguntó y le dije que sí. Me siento bendecida, compartió emocionada Torres en Instagram, con una foto su precioso anillo de compromiso. ¿Y qué es lo más importante para Dayanara en una pareja? Que no me corte las alas, que me deje brillar y me apoye en lo que estoy haciendo. Este negocio no es fácil, y lo más importante es que tengo hijos. Tiene que saber que sería tercera persona en importancia en mi vida. Mis hijos son primero. Que me haga reír, una persona madura, aseguró. Deseo cumplido. Este será su segundo matrimonio que llega 18 años después de su primer enlace con el cantante Marc Anthony, con quien unió su vida en el 2000 en su tierra natal, Puerto Rico. Tras su separación, Dayanara ha vivido entregada a sus otros dos amores, sus hijos Christian y, a quienes se ha dedicado en cuerpo y alma.